Hola, hola mis peques, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un holcito de jean Estamos con el John Collection Campaign Ando bastante atrasadita Por aquí, en Perú, estamos invierno Pero te atado también de coger algunas cositas Un poco de verano, ya van a ver, he tratado de combinar Así que espero que les guste mi elección Y que me cuenten, que me cuenten, que me cuenten ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Si no sabes qué es, Shein es una marca online Que manda a nivel mundial de todo un poquito Zapatos, vestidos, party, bikinis Carteras, ropa de baños Maquillaje, o sea, todo lo que te puedas imaginar Tienen desde la talla XS hasta la talla 5XL Así que, pues tienen gran variedad por ahí, mi peque Y también, como siempre te lo digo Te recomiendo que si algo te gustó Vayas a la talla de medidas Y cotejes tu cinturita Tu gustito, tu pompita, tu bracito Ya que no porque sea talla XL Vas a hacer XL en toda la tienda Puede variar Que estire, que no estire El modelo de la prenda Y mucho, mucho más Y abajo de cada foto de la modelo Están los reviews de personitas como tú Como yo que suben, pues Sus fotitos de las prendas que le llegaron Que le llegaron Que le llegaron Tenemos un código de cuento Que voy a estar dejando en la casilla de información De igual manera los links Por si algo te gustó Ahora sí, vamos a empezar He estado en algunas tomas Ando guiando un poquito Así que no te burles Disfruta conmigo nada más Y pues vamos a estar diciendo Las opiniones de cada prendita Tú también Anímate con todo Vamos a rajar Anímate con todo A decirme Qué opinas De cada prenda Si te animarías a usarla O sea Más la usarías Ok Pues ahora sí Vamos A empezar Ok Paren todo Tenemos este corset Verde Que me parece De una calidad Muy Pero muy Buena Me ha sorprendido Bastante La copa Es muy durita Hasta podría usarla Sin sostén Porque Ya había tratado De grabar este video Antes Y esa vez Lo usé Sin sostén Y todo Perfecto Esta vez Sí la usé Con sostén Donde ustedes Lo están viendo Pero igual No sería necesario La parte De la pancita Igualito Como que Durito No se dobla O sea En sí Uno se da cuenta De la calidad Verdad Entonces Me pareció Muy muy buena El color También está bonito No le hace justicia La combinación Que le he hecho acá Aún tengo que conseguir Muestro pantalón Así negrito Ancho Pero bueno En fin Acá yo Reflexionando Toda la vida Con ustedes Volviendo al tema El corsé Precioso Lo amé Se los recomiendo Al mil por ciento Este top De lentejuelas Me parece Que arma Muy bonito Como que Realza Si vas Toda De negro Pero Siento Que tal vez Es como Para Más Chichonas O sea Para personas Que tienen Más gusto O tal vez La tirita La debí de ajustar Más Eso Aún No lo sé No lo defino ¿Qué opinan? Pero Fuera de eso Creo que está bien Bonito Me gustó A mí en sí Este tipo de tops Me gusta Que se vea Un poco De la franja De la pancita O sea Igual con Mantalones altos Pero que al menos Una franjita De la pancita Se vea Y Pues sí Aprobado Me gusta Pero en cuanto A calidad Sigo Prefiriendo La verde Me ha sorprendido Este polerón Negro De estrellitas Es la cosita Más cute Que he visto Es Muy Muy cómodo O sea Que favorezca Favorezca La silueta Pues no Pero de que Es cómodo Es muy cómodo Me gustó Bastante La tela Aparte Del detalle De las estrellas La tela En sí Tiene como Un brillo Minúsculo Que hace Que se vea Muy bonita Y es Transparente Así que si te pones Un bonito Pues Brasier Se dice Brasier Bueno Sosten adentro Se va a ver Muy cute Puedes usarlo Con jean Con Qué sé yo Con legging Con faldita Pero yo pienso Usarlo mañana Tengo una reunión Sita familiar Y dije Nos vamos Con vos Porque va a ser De niño Si hubiese puesto Un 20 Si hubiese sido Corte en B El pechín Tenemos por aquí Esta blusita negra Que estira bastante Se amolda Tu cuerpito Tiene Una abertura En B Eso sí No sé Si es parte Del busto De la decoración De toda la parte Del busto Pero se sube Bastante Me hubiese gustado Que sea El corte En B Mucho más profundo Y tengo que estar Como estirándolo Un poco En la parte De abajo Del busto Para que me quede Como me gustaría Pero fuera de eso Me encanta Porque Es muy Muy cómodo Si es que Quieres usarla Con ley Este va a tapar La pompita Justo lo usé El sábado pasado En el cumpleaños De una amiga Con un jean Y esto De lo más Combo Este bocito azul Lo pensé Con toda la intención Del invierno Alimeño Está haciendo Esos fríos Intensos Que nunca había sentido Al menos Acá en Lima Y abriga Un montón Así que Es preciso Para esta época Y Pues Hasta puedo Combinarlo Con un jean Me gusta muchísimo Que tenga una capucha Puedo usarlo Para el diario Para salir Al parque De compras Obviamente Es un busto Es súper Ponible La de abajo Pues No es La cosa Más favorecedora Del mundo Así que Creo que Si la usaría Para dentro De casa Para estar Como Más Ordenada Miren Lo que tenemos Por aquí Tenemos Cuchumil Doscientos Cincuenta Calzoncitos Nunca había tenido Tantos calzoncitos De un solo lugar O sea Hello Y hay Demasiados Colores Cuando vi Estoy en jean Dije Vente Para acá Porque No sé Ustedes Pero estoy Escasa En ropita interior Too much Information Y me gustó Bastante Porque a simple vista Se veía De material Como que Que no tiene Costuras Cómodo Y pues Si Tal cual Lo trato de pegar A la cámara Para que puedan Verlo Ustedes Mismos No tiene Costuras Es super Cómodo Se amolda Super bien A tu cuerpo Eso sí Una lavadita Antes En la lavadora Ustedes Ya saben Por qué Tenemos Estas Tres Mallas Que las Pensé Para el Gimnasio O para Estar Puestes En tona En la casa Y Ustedes Ya saben Ahora que soy Mamá Pues mucho Tiempo Para arreglarme No hay Entonces Quiero De alguna Manera Al menos Tener Ropa Bonita Y Pero 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 Debo Decir Que siento Que Debí De pedirme Unas Tallas Menos Porque Este Tipo De Leggings O Ropita Deportiva Siento Yo Al menos Me siento Más cómoda Cuando Me aprieta Un poquito Y Al menos La negra Se me hace Pliegues En toda La cadera En la zona De la Pugina En la zona De las piernas En la pompa No Ay si Todo bien Pero Pues Si Así que Al menos La negra Voy a usarla Yo creo Como Pijamita La blanca Me sorprendió Y la otra La marroncita Pues Me quedan Mejor O sea No Pues Igual Una tallita Menos me hubiera gustado Pero no tan grandes Como la negra Me quedan Así que Esa Si puedo usarla Como para El gym Y la blanca Como les decía Me sorprendió Porque Normalmente No uso Colores Claros Abajo Pero Al ponérmela Me uso Mis pequeños Hermosos Eso ha sido Todo 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 Por el día De hoy Te quiero mucho Y espero Hayas disfrutado El videíto Bye bye Chau